La universidad es una universidad que fue parte de un plan en un momento que tuvo la Argentina que tiene muchos planes la Argentina que tiene universidades que tienen más de 400 años y tiene universidades que tienen 4 porque como todo en América Latina y en nuestro país está haciéndose hay cosas que se consolidan y hay otras que las vamos haciendo esas son las condiciones que tenemos los latinoamericanos, que tiene nuestro continente y es una universidad que cuando uno la recorre, ahora vamos a seguir pero lo que la recorre uno ve los momentos en que la Argentina levanta los momentos en que la Argentina se cae y reconoce en la provincia de Buenos Aires edificios similares cuando el Estado tenía otras posibilidades, reconoce particularidades bueno, toda una historia de esta universidad los universitarios hemos pasado momentos trágicos la dictadura del 76 cerró una universidad, eso lo sabemos todos que era del mismo plan, la cerró, el único momento en que la Argentina tuvo menos universidades fue con la dictadura pero las universidades pasamos momentos difíciles pasamos momentos de ajustes muy importantes de congelamientos, de no paritarias pasamos momentos que no había paritarias donde no se discutían los salarios nosotros pasamos y los conocí muchísimo en ese momento a Jorge y a Roberto, a Roberto y a Jorge nosotros tuvimos tiempos de que el Ministerio nos debía 5 meses y medio de gastos de funcionamiento nos debía, uno dice es mucho, es poco bueno, el año tiene 12, te tienen que transferir 12 nos debían en un año 5 y medio por tanto de 12 nos habían transferido 6 y medio pasamos ese momento y pasamos momentos donde los edificios eran expedientes no edificios había expedientes pasamos momentos donde teníamos la mitad de las becas que teníamos al principio de un gobierno en 2015 teníamos 900 mil becas en 2019 500 mil pasamos por eso estamos haciendo en este momento 70 edificios en las universidades nacionales 70, 8 en la provincia de Córdoba 8 en la provincia de Córdoba y se van a incrementar con este convenio que de la provincia de Córdoba ya firmaron Río Cuarto y Córdoba Río Cuarto y la UNS firmaron en 6 pero van a estar todas vamos a estar en el año que viene haciendo 150 obras en las universidades nacionales que no se hacía y entonces uno verá que a partir de esa inversión cambia la geografía de esta universidad me perdí con la septalia me perdí con 140 ahí se cae bueno, pero aquí atrás va a haber dos edificios nuevos con este 3 en un tiempo muy difícil de 4 años de ajuste 2 años de pandemia y después viene la guerra y la guerra es la guerra los que entienden más de economía de geopolítica nos pueden describir mejor pero tiene un impacto en la vida cotidiana de los cordobeses y de los argentinos entonces la universidad es parte de las soluciones que tiene Argentina porque incorpora chicos porque incorpora chicas porque además existe un financiamiento lo nombró Roberto para que la universidad tenga escuelas de oficios y formación profesional para que incorpore a los trabajadores también para llegar a los que en otro momento las universidades no pudimos llegar o que ellos no pudieron llegar a la universidad